Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Zona de Leite. Mi nombre es Lilibeth Hernández y el día de hoy estaremos elaborando una receta pensada en los más pequeños de la casa porque en Zona de Leite seguimos celebrando a los niños. Hoy estaremos elaborando unos heladitos en formato de paleta pero serán heladitos de yogur con fruta. No se requieren muchos ingredientes y la verdad que su preparación es bastante fácil y sencilla. Así que empecemos con la receta. Para la preparación de nuestras paletas de helado de yogur vamos a necesitar yogur. En este caso estoy utilizando 6 envases de yogur que vienen en esta presentación de 115 gramos. Es una presentación escolar para la merienda de los niños. Vamos a necesitar también una taza o 280 gramos de crema de leche que es la que utilizamos para hacer chantilly. Tenemos fruta picada, en este caso estoy utilizando fruta en almíbar que viene ya enlatada. Una taza de leche condensada y las paletitas que nos van a ayudar a sostener nuestros heladitos. Vamos a comenzar con la elaboración. Con la ayuda de un batidor lo primero que haremos será montar un poco nuestra crema de leche. batimos por espacio de unos segundos, menos de un minuto. Esta es la textura que debe tener. Ok, voy a limpiar un poco las varillas. Ahora, sin cambiar de varillas, vamos a batir un poco el yogur. No se los dije antes, pero estoy usando distintos sabores de yogur. Este por lo menos es de melocotón y parchita y también tenemos por acá la combinación de piña y banana. Ok, ahora incorporamos la leche condensada directamente al yogur. Mezclamos un poco más. Ahora agregamos la crema de leche que hemos montado. Ahora solo queda vaciar en nuestros contenedores y colocar las paletas. Lo primero que haremos será colocar un poco de yogur en la base de cada contenedor. Ahora sí procedemos a colocar un poquito de fruta en cada una de las bases. Cubrimos con yogur el resto del envase. Y a refrigerar. Con la mezcla de helado que nos está quedando aún sobrante, podemos hacer lo que he decidido. Tengo en casa este molde de silicón en forma de corazón, que sirve para hacer el escote en forma de corazón, también para brownies. Podemos utilizarlos también para hacer estas paletas en forma de corazón. Así que hagamos el mismo procedimiento que utilizamos con los envases de yogur. Con la mezcla de helado que nos está quedando así. Bueno, han pasado cuatro horas en la heladera nuestros helados y ya están en un buen estado para poder sacarlos. Entonces ahora les voy a demostrar cómo sacarlos y hacer un lindo emplatado. Vamos a desmoldar los que están en los envases de yogur. Lo que debemos hacer primero es dar un poco de calor con nuestras manos. Un poco de calor. Y luego hagamos una ligera presión. Y ahí ya vemos cómo sale. Ok. Aquí tenemos la primera paleta. Miren qué bonito queda. Vamos a colocar estas paletas por acá. Si es de nuestro agrado podemos colocar algún tipo de sirop. Sirop de chocolate, sirop de fresa. También puede ser leche condensada. También puede ser leche condensada. En este caso es leche condensada que yo he coloreado con colorante vegetal comestible. Voy ya a colocar un poco. Para desmoldar los que tenemos en el molde de silicón. Estos son un poco más fáciles. Solamente tenemos que hacer presión al molde y salen. Miren qué bonito queda el corazón. Otra acción es guardar el sobrante en un envase cerrado. Con tapa. También al congelador. Cuatro horas. Y tener opción de presentar el helado de una manera diferente. Bueno amigos. Y así quedaron nuestras paletas de helado de yogur. Realmente son una opción bastante divertida para los niños en esta época que están de vacaciones. No pierdan la oportunidad de hacerlos con ellos porque estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Recuerden seguirnos en el canal Zona de Leite. Y bueno si les ha gustado la elaboración regalen un me gusta. Estaremos por acá siempre para ustedes con más recetas. Esperamos que la compartan y nos veremos en una próxima receta. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.